bueno estamos ahora sí para explicarles un poquito más que no me han entendido en los productos dicen algunos que se les levanta no entiendo por qué entonces no se me han levantado ninguno de estos materiales entonces aquí lo que vamos a hacer que muchos también me preguntan del sellador entonces vamos a preparar esta mezcla sin sellador después el sellador se lo vamos a aplicar encima o en permeabilizante como ustedes quieran porque batalla por este entonces hay selladores que a lo mejor les echa a perder el producto por eso se les levanta o no queda bien porque ya me pasó un caso así entonces vámonos con materiales pegapiso como decía ahora es pegapiso o pegazulejo que es blanco cemento en esta ocasión vamos a utilizar medio bulto por 4 kilos de cemento vamos a echarle en esta losa vamos a tratar como aquí si ven no se ven muy bien las dietas pero ya llovió y si se alcanzó a meter si ven son grietas muy pequeñitas muy pequeñitas entonces a lo que yo voy que cuando le echan lechadas de otro material no les puede agarrar entonces este material tiene la adherencia de agarrar en seco en húmedo como ustedes quieran el cemento es para darle resistencia a la un poco la humedad por decir a las lluvias pero vamos a tratar de protegerlo con el permeabilizante entonces por eso este producto se recomienda por eso para que tenga una adherencia en la losa el cemento más que nada porque sirve para darle durabilidad que agarre y dure con el tiempo entonces vamos a ver vamos a prepararlo más más aguadito por eso que les digo de las grietas están muy muy leves empezamos con la mitad mitad de pega piso costalitos de 20 kilos estamos hablando de 10 kilos por bote y ahora dicen maestro ponga las cantidades entonces echamos 4 4 kilos de cemento revolvemos muy bien muchos dicen que se las asienta posiblemente son los materiales cambios así vienen este no se asienta tan fácil pero para eso vamos agregando vamos batiendo vamos agregando vamos batiendo para los que se les asienta aquí lo que vamos a hacer es esto vamos rellenando ya hasta que se nos llene la cubeta de agua entre más aguadito nos quede mejor porque estas grietas no se alcanzan a ver igual también si tienen grietas más grandes pueden hacerlo primero así y pueden darle una segunda mano más espesito para que no se les cuatee muy muy rápido entonces si ven digo ahorita con el taladro no lo hago porque ya me lo robaron otra vez ya van 3 taladros que me roban estaré muy pendejo no sé pero o estaré trabajando donde de veras la gente no respeto nada pero pues digo para la gente está bien porque pues no van a comprar un taladro para mis suscriptoras mis seguidoras no van a comprar un taladro para este con un palito está bien mejor empezamos use el jalador en mi video anterior dicen con escoba se puede también se puede con escoba a lo que yo me refiero cuando las losas están parejitas es mejor el jalador pero cuando están todavía aquí muy importante en este video vamos a echar primero la lechada y luego vamos a echar el firme que muchos me comentan del firme vamos a pasar esta va a ser la primera parte de la empresada y luego el firme sigue la segunda donde vamos a darle el pendiente caída al tubo entonces estén atentos para los demás videos porque de aquí vamos a procesar el primer paso una lechada para que nos agarre el firme la siguiente pasada ponemos el firme vamos a niveles con pendiente y seguimos con su siguiente lechada arriba del firme una vez terminado vámonos recio le damos su baterita para que a esos que se les asienta porque cuando está muy flojo muy aguado se asienta el material entonces vamos batiendo y vamos ya si nos la vamos llevando pueden mojarlo si quieren también vamos a mostrar ¡Gracias! Me preguntan muchos también ¿Se puede arriba el impermeabilizante? Yo les aconsejo que no Mejor retírenlo No hay como que quede libre En todo lo que es el cemento Porque el impermeabilizante ya no agarra nada De algún otro producto Más que sea el impermeabilizante otra vez Allí tengo mis videos Para los que pueden volver a impermeabilizar No necesariamente quiten su impermeabilizante Allí están los videos Como impermeabilizar sobre el impermeabilizante Si se asienta un poquito Entonces lo van batiendo No se les asiente y lo baten Cada que le echen ¡Gracias! 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 Nos vamos regresando Nos vamos regresando Y para otra siguiente pasadita Y así es ¡Gracias! 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 Tomen en cuenta que aquí todavía nos falta el pretil Y antes que nada Como siempre se me olvida Primero hay que barrer Porque aquí está limpio Si ven aquí está limpio ahorita Pero si tenemos así Pues lógico Hay que darle su barrida Quitar sus costitas que tenga o algo Y listo Porque luego me dicen Maestro faltó que por la barrida Y así nos damos ¿Cuántos metros alcanza? Me preguntan también Cuando está pareja la loza que no está muy huyuda muy rasposa Pues han dado hasta 16 metros cuadrados Esta cubeta miren Ya llevamos alrededor Aquí tenemos 9 metros 9 metros y tenemos la mitad de cubeta Para que vean 10 cuantos metros Entonces para esta ocasión Alcanzamos para 18 metros Alcanzamos para 18 metros Que fácil y qué bonito es Miren Hay como barriendo Como toda una ama de casa Que barriendo sale Barriendo su calle Igual nomás se la llevo barriendo Qué fácil es Tapar Les comento Las billetas No es un impermeabilizante 100% para años A menos de que ya ustedes lo cubran Con un impermeabilizante Que pueda durarles De 10 años Ya les duraría hasta 20 años Porque las billetas Es lo que perjudica Todos los materiales Que le echan arriba Y muchos dicen Se me sigue Y no me sirvió Les digo Vean todos los videos Ahí está bien explicado Todas las cosas Hay grietas Que están Por base del cemento Que ya le echaron En la plurilla arriba Si echenle Echenle La lechada Y se les va a seguir agrietando Porque al menos De que retiren Ese material Que está suelto Entonces Yo espero que Vean bien los videos Para que vean Que es lo que está mal Y que está bien Entonces Si a unos no les sirvió Es por eso Porque las billetas Se están saliendo Se están saliendo Por el material Que está mal puesto Mientras sea aquí Como la losa Aquí estáis la losa Completamente Si tenemos una billeta estructural Claro que se me va a seguir abriendo Al menos De que la solucione Y para eso Estamos subiendo los videos Como solucionar Ese tipo de grietas Para que ya no se les meta el agua Por eso Síganme Y esténse al tanto Entonces ¿Qué hago yo? Ya se quedó Ahorita Pausa aquí Muy bien Entonces una vez Que ya acabamos De echar nuestro producto Ya está seco Hasta eso luego Se seca Pero Ahorita yo no le voy a aplicar Porque no tengo el rodillo Entonces Podemos usar Rocha O rodillo Para echarle Como les digo Ya después de que Ya echaran nuestro producto Pueden echarle el sellador Para los que ya no van a echar firme Yo no le voy a poner Porque yo todavía pienso Ponerle firme Una caída de agua A los que le llaman De Flanchas O como quieran Firmes Entonces Yo no lo voy a poner Entonces Aquí Si ya estuviera listo Ustedes si se lo pondrían Que es lo que les digo El sellador Un sellador de estos Que dice Cinco por uno O en donde sea De su país Lo vamos a rebajar Tres Un Un litro O cinco litros Un litro Por Tres de agua Y le damos una pintada Con rodillo O con brocha O Si ustedes prefieren Echarle un permeabilizante Ya lo que ustedes gusten Porque ya tapamos las grilletas Ya no tenemos grilletas Ya nos quedó perfectamente Bien cerrado Y el permeabilizante Ya no se va a romper No se va a agrietar Entonces Con esta me despido Le digo Siguimos con el siguiente video Donde les voy a echar El pendiente de agua Lo que es Para darle caída Al agua Porque ahorita Se nos quedan charcos En todos lados Pero como ahorita Tenemos las lluvias Nomás se le puso Su lechada Y ya vamos a en el tiempo Ponerle Su firme Pendiente de agua Entonces Estén atentos Para los demás videos La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia Gracias.